¡SIMULACIÓN ACTIVADA! ¡Te voy a abrir como a un pavo, pajarito! ¿Listo para el corte, no? ¡SIMULACIÓN ACTIVADA! ¡SIMULACIÓN ACTIVADA! ¡Qué horror como lo dijo! ¡De eso nos va a recuperar! ¡SIMULACIÓN ACTIVADA! 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 ¿Cómo pudo con él? No puede ser, acabó con el gran dolor, esto te va a doler, ¡no te muevas! De eso no se va a recuperar, ¡cérate, carga! ¡Venimos al gran dolor! ¡Varga! ¡Te atrapé! Simulación completada. ¡Suscríbete al canal!